Bueno, vamos a escuchar un reporte de León Lecanda con respecto a quién se especula, porque todavía no es oficial, que podría llevar Gerardo Martino a la gira de partidos en Europa ante País de Gales, en Gales, y frente a la sección de Costa Rica, partido que se va a jugar, si no me equivoco, en territorio austriaco, si no me equivoco. Vamos con León Lecanda. ¿Qué tal? Buenas noches a todos en Fútbol Picante. El técnico de la selección mexicana, Gerardo Martino, prevé únicamente convocar a dos delanteros para la fecha FIFA de este mes de marzo, la próxima semana para los compromisos ante Gales en Cardiff y frente a la selección de Costa Rica en Viena, Austria. Se trata del atacante del Sporting de Kansas City, Alan Pulido, y del delantero de las Águilas de la América, Henry Martín, debido a que todavía no puede contar con Raúl Alonso Jiménez, pese al interés que tiene el Tata Martino, de hacer un llamado al Wolverhampton para que preste a Jiménez, como lo hizo en su momento el Betis de Sevilla con Andrés Guardado en la fecha FIFA de noviembre del año anterior, a sabiendas de que Guardado no podía jugar y únicamente contaba la presencia de uno de los jugadores más emblemáticos del tricolor. En este caso podría llevarse a cabo esta situación, o igual una convocatoria con Irving el Chucky Lozano al Napoli, a pesar de que también viene saliendo de una lesión el artillero de este equipo italiano. Por cierto, todavía hay la esperanza para que Rogelio Funes Mori consiga su nacionalidad mexicana y que en algún momento pueda ser considerado por Martino, al tiempo que hemos consultado por fuentes que Santiago Ormeño ha recibido al Club Puebla una petición de la Federación Peruana de Fútbol para convocarlo en esta fecha FIFA del mes de marzo en la Conmebol, siempre y cuando se lleven a cabo los partidos programados. Regreso con ustedes a Fútbol Picante. Muchas gracias a León Lecanda con este muy oportuno reporte. Aquí está la pregunta quién para delantero del tri. Todo indica que será Henry Martin y Alan Pulido, que tuvo Pulido un buen torneo el anterior en la Major League Soccer. Pero queda esa duda entre Funes Mori y Ormeño. Y los dos tienen una particularidad. Funes Mori necesita los documentos, todavía no los tiene aparentemente. Y el caso de Ormeño, que tiene una doble nacionalidad y también podría ser llamado por la selección peruana. Roberto Gómez Junco, a ti, de estos cuatro delanteros, ¿quiénes te gustan más para que sean llamados por Martino para esta gira o para esta fecha FIFA del mes de marzo o abril? Me parece bien Henry Martín. Pulido, ahí me gusta más Macías, pero entiendo que lo están dejando para la selección olímpica. Creo que tiene más nivel ahorita Macías como centro delantero. Y Ormeño, por supuesto, si de veras surge la posibilidad de que en Perú lo convoquen. Bueno, convocarlo en México y que él decida en qué selección prefiere jugar. Funes Mori a mí sí me parecería lamentable. Convocar naturalizados es hacerte tonto solo, es falsear la representatividad de una selección nacional. Yo creo en una selección mexicana formada exclusivamente por jugadores forjados, por lo menos en el ámbito profesional, en México. El caso de Ciña, bienvenido. Pero venir y porque no te alcanza el nivel para que te seleccionen en tu país, naturalizarte y jugar con un equipo mexicano, ya no digamos una Copa del Mundo, para nada me parece lo adecuado. Creo que tendría que ser algo que estuviera por encima de la decisión de cada técnico. Tendría que ser una decisión de la Federación Mexicana. A mí no me gustan esos naturalizados. Que sea conseguir a los mejores de tus futbolistas con los papeles mexicanos, pero forjados profesionalmente en México. Pero qué bueno que lo dice ahí, Roberto. Es decir, no hay ningún tema aquí de nacionalidad para ti, ni de xenofobia, nada. Es un tema que tiene que ver, tú hablas de formación. Si es extranjero, pero formado en México, puede jugar con la selección mexicana de fútbol o debe jugar con la selección mexicana de fútbol. Pero tú dices que Objetas, que fue de Esmori, pues a los 30 años, ¿verdad? Tiene 30 años. Cumplió 30 años la semana pasada. Es un grandioso futbolista argentino que conseguirá su nacionalidad, se naturalizará mexicano o está ya por finiquitarlo. Pero en términos de fútbol, lo sigo viendo como argentino. Porque entonces, ¿cuál es la representatividad? Llegaremos a un futuro de Copas del Mundo en el que el país que más lana tenga para naturalizar a los mejores sea el que gane un torneo, ¿en dónde está la representatividad de tu verdadero fútbol? Sí, creo que no tiene nada que ver el nivel de Funes Mori. Por supuesto que tiene nivel de selección. Por supuesto que competiría en este momento al nivel de Raúl Alonso Jiménez, por mencionar al mejor, ¿no? Correcto. Y tampoco tiene que ver aquí nada, por ejemplo, Hugo, el hecho de que el jugador diga, bueno, me gusta mucho México, quiero quedarme en México. No se trata de eso. La selección de fútbol, yo estoy en parte de acuerdo con Roberto en que pues tendrían que ser jugadores formados por el fútbol mexicano, más allá de su nacionalidad, Hugo. Pues David, lo vengo defendiendo desde hace muchos y muchos y muchos años, pero con tantos extranjeros que están aceptados en el reglamento de los equipos de fútbol mexicano, pues obviamente no queda más remedio más que utilizar armas que te puedan ayudar para mantener un nivel. Yo lamentablemente tuve que acceder y aceptar en cuanto a ser seleccionador y tuve naturalizados, en este caso nacionalizados extranjeros para poderlos utilizar en la selección mexicana porque no le dan chance a los mexicanos por tantos plazas de extranjero que hay en los equipos. Pero es un capítulo que hasta podríamos hablarlo en otro momento porque va a llevar mucho tiempo y así yo he defendido que los directores técnicos de la selección mexicana sean mexicanos. ¿Por qué los jugadores sí y los líderes directores técnicos tienen que ser extranjeros? ¿Por qué? Si son los que realmente conocen y saben dirigir y empapar a esos mexicanos que quieren que demuestren su nacionalidad dentro del juego. Bueno, porque finalmente hubo los que juegan son los futbolistas. Los entrenadores no juegan, juegan los futbolistas. Los líderes, líderes. Los líderes es esto. ¿A ti te gustaría que el presidente de México fuera argentino, uruguayo o brasileño? No, bueno, pero ya lo estás llevando a otro tipo de escenario. No, Hugo, no, no, no. Eso es un equipo de fútbol, Hugo. Nada más algo con una pelota y dos porterías. No tiene que ver con llevar un país, la economía de un país. Yo sí conozco de eso, David. Yo sí lo conozco. No, 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 sí, pero la analogía no es correcta. No, no, no tiene nada que ver con un presidente. Y yo, por supuesto, que no aceptaría ni jugadores naturalizados ni trabajadores. Ya no te entendí, Hugo. ¿No? O sea, ¿tú aceptarías a Funes Mori? ¿Aceptarías a Funes Mori? ¿Te parece bien que llamen a Funes Mori a la selección mexicana? Te lo contesté el programa anterior, David. Si cumple con los reglamentos que tienen establecidos las leyes mexicanas de que él es mexicano por documentación y aceptación de eso. A ver, va a cumplir, va a cumplir. Eso no es problema, va a cumplir. ¿Cómo tú le vas a cerrar las puertas a alguien que está cumpliendo con todo el reglamento en México que está establecido en nuestro país? Pero si alguien ha defendido al futbolista mexicano, al entrenador mexicano, eres tú, Hugo. Yo ahora le estoy diciendo que bienvenido a Funes Mori. Yo lo que quiero es que haya menos jugadores extranjeros en el club mexicano y que sean cuatro por equipo, no ocho, nueve o diez. ¿Cuántos hay? Y que el entrenador de la selección nacional nunca, nunca sea que no sea mexicano. Tiene que ser mexicano siempre. Y si no, hay que traer presidentes de la federación mexicana que sea extranjero, brasileño, uruguayo, español. Eso no sería mala idea. O sea extranjero, por favor, o tenemos lo nuestro, o defendemos lo nuestro, o nos da lo mismo. Pues no, a mí no me da lo mismo. A ver, José Ramón, tú.